Natasha Krauss es una actriz colombiana nacida en Barranquilla el 25 de junio de 1975 en España la hemos visto en las telenovelas pasión de gavilanes 1 y 2 la mujer en el espejo la tormenta el zorro la espada y la rosa amor en custodia o los herederos de monte también ha participado en otras producciones como operación pacífico las casas de colores el bronc el varón hermanos y hermanas mentiras perfectas corazón de fuego entre otras ahora quisiera añadir que en la descripción de este vídeo que estáis visitando viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se va incorporando nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Natasha en qué telenovelas habéis visto qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros a